Vamos a bailar Y ya esta noche queremos empezar a bailar Hoy estamos en un cartel, creo que si Un cartel de supernujo la presencia de mi compadre César Juárez, sonido fantasma Y esta noche vamos a bailar El tema se llama sin titula Y esta noche agarra a tu pareja Y esta noche Este tema queremos dedicarlo Pide inicialmente para la familia Pérez Se llama ¿Cómo adole un adiós agarrando pareja? Vamos a bailar Vamos a bailar Para Nino Flaisser Armincito Allá te lo quita la bella Vamos a bailar Para las vidas la chispa Mis llegados Aguilotes madrosos Para la pequeña azulita Esquiler Para Alezani Para Luisito Ya se presenta Luisito Para la gente de Villa Victoria Esta noche Allá No puedo hablar de Dios Y ya nos acompaña para Para la chela chelita Ya se presenta Allá Esta noche para el chelfo Ya se presenta el chelfo Para la banda de Toluca Venga el sabor Vamos a bailar Para la banda de Temoyito La Bella Esa noche es goce Para el tejón Quejuanico para el salón Para Cavani Esa noche dices Tiempo y tiempo de Toluca Para la 12-18 Para la 12-18 Para la 12-18 Y dice Estabada de Temoyito La Bella Desde Chicago Vamos a bailar Y X's Digue X's Deja el sabor Loco de los de Dios Para la banda deña Victoria Aguilotes madrosos Para Aquiles Luisito Famosos 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 gérmenes Balancito Pante Para Guaya Para Llamas Es lo que me siento en llamas Vamos a bailar ¡Hable negra! Para Guaya Para Guaya Esa noche dice, esta noche para carnet dos meses, voy, para César Dani, ya te acompaña, K4 Radio dice, esa noche dice el Ijaime, habla de Blanietes, Joco, y desde la ciudad de Y ya, para Anita, esa noche, Anita Tolentino, Pachica Hidalgo, vamos a bailar, esa noche, Toluca presente, para Almas Locas, el Vique, en Quilde, todas las Almas Locas, allá, Esa noche, para Fortaleza Nessos, para Felipe Sopa, esta presente, para Felipe, Felipe, Loco a todos los nardillos dice, ahí ya, para Almas El César, para Galletita, esta presente de la galletita, que la hermosa es el, ahí ya, Dicenillos de Corazón de Ángel, para Eni, para Carlitos, esta presente para Carlitos, esa noche, ahí ya, Aquellos de Matosos, Piña Victoria, Peluca Chile, Disco Sass, ahí ya, Esa noche, para Plebes, ya te acompaña, Plebes, para pequeños Plebes, Y desde la ciudad de los vientos, desde Chicago Esta noche es Digi Exces, Digi Exces, para Doble M, Ayeto Luque la Bella, para más hermosos Beto Chiche, Ose Siento, Ejilo, Aya, vamos a bailar, para Niña Doble S, Almircito Toluquita la Bella, Aya, Esa noche, para la grinta de los vientos, en Chile, vamos a bailar, Esa noche es Shelfo, para Bacitos de la 13, para la Vientos Club, nos acompaña. Y desde la ciudad de los vientos, desde la ciudad de los vientos, en Chile, vamos a bailar, para más hermosas, en Chile, vamos a bailar. ¡Vamos a bailar!